Watson, hermano querido, Vali Watson, en vivo en el líder absoluto de la televisión popular. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, de verdad. Cuéntame, mira, supe que tienes una colaboración maravillosa. He estado trabajando al lado de Pavel Núñez, que te dio la oportunidad de colaborar y que también es un gran artista que tú admiras. Bueno, el año pasado, noviembre, precisamente, lanzamos el primer EP de la nueva producción que se titula ¿Dónde andarás? Ese tema fue con el maestro Pavel Núñez, de quien de verdad me siento muy agradecido. Estamos trabajando ahora un tema que se llama Nos hizo falta tiempo. Con una cubana maravillosa. Nos hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo. ¿Con quién es? Alisbet, la santiaguera, pero de Cuba. ¿Lisbet es santiaguera, pero de Cuba? Alisbet. Ah, Alisbet. Ella es de Santiago, pero de Cuba. ¿Tú me lo puedes explicar eso? Porque en Cuba... De Cuba, en Cuba hay... Ok, hay un Santiago de Cuba. Claro que sí. Ahora sí. ¿Verdad? Yo dije que de Santiago, yo estoy aquí todavía en el Cibao, porque Cibao, al fin, yo digo, pero de Santiago. Pero Santiago de Cuba. Porque tú ves, la segunda ciudad más importante de Cuba es Santiago también. Es Santiago también. Igual que aquí, la segunda metrópolis del país. Bueno, pues entonces vamos a disfrutar a continuación de la interpretación junto a ella. Polly Watson con este tema hermoso en el líder de la televisión popular. Te accaíra Castro. Pero... No CEO de Santiago.